Amigas y amigos nos encontramos en el restaurante La Parrilla de Ardiente donde vamos a contar los chistes más picantes y voy a comenzar con el chiste de mi abuelita este chiste me lo contó mi abuelita cuando yo era niño pero yo le hice canción y quiero compartir con ustedes dice así escuche, abra bien el hueco del oído al indio mando el lo culparon de haber violado a María Elisa al indio mando el lo culparon de haber violado a María Elisa ella le dijo al comisario que se metió por el tumbado con la una mando tapó boca con la otra mando al sopoñera y el indio mando el tas 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 se la cogió a la cocinera y el indio mando el tas 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 se la cogió a la cocinera María le dijo al comisario que se metió por el tumbado cabró una mano tapó boca con la otra mando al sopoñera y sabe lo que dijo el indio mandolito escuche Manuelito muy disgustado al comisario le respondió Manuelito muy disgustado al comisario le respondió la María está mintiendo escucha bien lo que te digo ella dice con una mano que indio le tapó la boca ella dice con otra mano que indio le alzó pollera entonces dime el comisario con que mano sacar canario que dice usted ah será culpable o inocente a ver si me dejan en los comentarios culpable o inocente a ver que dice el vicinito usted será culpable o inocente el indio Manuel ah que opina pero hable hable no tenga miedo como decía mi abuelo mi abuelo decía cuando se ponían nerviosos con miedo no le tengas miedo al huevo que el huevo es tu padre inocente inocente claro que dice inocente o culpable 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 claro por qué es que no tiene tres manos el indio Manuel pues solamente tiene dos bueno aquí estamos contentos los hermanos Carrión realmente desde parrilladas restaurante La Parrillada Ardiente donde usted siente el sabor hasta en el último diente ¿verdad? ¿dónde está ubicado? a ver si viene para casito para que dé la dirección de su restaurante en la 2 de mayo cooperativa 2 de mayo al lado de la casa de los hermanos Carrión al lado de la casa de los hermanos Carrión ya sabe entonces si quiere saborear lo mejor de la comida venga al restaurante La Parrillada Ardiente como su nombre lo dice riquísimo delicioso como la ñaña de este no se imagina nos vemos muchachos muchas gracias que pasen bien adiós adiós